Kansas City South Nerd de México tiene mucho gusto en presentarte. En el despeje, recupera la pandilla, linderos del área, el despeje es de Monarcas Morelia, le llegaron fuerte. Y recuerdo que él solo sacó una tarjeta en todo el partido, o sea, dejó influir el juego permanentemente y a mí se me hizo una muy buena labor, vamos a ver hoy. Pelota larga buscando a Dorland Pavón dentro del área, Dorland Pavón, extiende, busca el tiro, cerca, disparo cruzado, Dorland Pavón, como viene la empalma de pierna derecha, buscando cruzar a Cirilo Saucedo, la pelota sale apenas raspando el poste a mano derecha del arquero, primera llegada importante de la pandilla en el partido, Diego Armando Medina. Jugada clara para el Monterrey, la deja escapar lamentablemente, Dorland Pavón la dejó correr y la cruzó de más, cerca rayados de abrir el marcador. Otra vez se equivoca la salida Monarcas Morelia y viene la pandilla Fules Mori, filtra para Dorland Pavón, entre a la de la derecha, busca Dorland, el disparo, fuera. Le asienta bien lo que es la entrada. Es que mucha gente tiene que caminar un buen tren, o sea, para poder llegar. Ahora que se cayó, bueno, que el puente no jaló, bueno, centro del corazón del área, viene de atrás, la Monarquía, bien la barrida. Excelente en jugada defensiva, Edwin Cardona, porque ya venía desde el fondo Nacho Zamorano, ya venía amartillando el disparo y se barre Edwin Cardona. De manera excelente punteó la pelota y le quitó la posibilidad de un remate a puerta completamente libre. Era lo que jugaba en Colombia y lo que le permitió llegar incluso a la selección colombiana. Tiene Monarcas avanzando, pelota filtrada, Jefferson Cuero con el centro rasante a la altura de la línea del área chica. Nadie le alcanzó a pegar hasta que vino la barrida. De Edgar Castillo para mandar a tiro de esquina, poco a poco Monarcas Morelia se está haciendo dueña del partido. Deja otra vez con Millar. Apenas cruza el medio campo, se complicó la acción y ya roba la pelota Funes Mori. Avanza el Monterrey. El Morelia viene colocándose apenas Funes Mori con el disparo. Cirilo Saucedo. Se tiende a la izquierda y con las uñas saca la pelota que buscaba el rincón. A la izquierda del portero. Así es, roba la pandilla. Ese es el problema. Monarcas quiere practicar ese fútbol de control del balón y de repente se equivoca y deja la pelota en el rival en lugares comprometidos. Ahí la tiene Monterrey. Manda la pelota, larga bien para Funes Mori. Sale Cirilo Saucedo y le quita la opción. El público reclama un penal, pero yo creo que la jugada es correcta. Si Barrera le falta ese punch que debe de tener un puntero derecho, ir hasta la línea de banda para buscar un centro a favor del delantero. Que llegue el delantero con todas las ventajas. Como que el más punzante o la salida que tiene Morelia por ese costado, pero había fuera del lugar y concurran peligro. Cardona con la pelota, deja con Eric Cardoso en el círculo central. Mary la manda, larga la izquierda, bien. Castillo la recibe. Toca para Cardona, los linderos del área. Cardona con el tiro. Cirilo. El contrarremate. Gol. Gol. Del Monterrey. Pablo Barrera aprovechando el rebote. Que dejó Cirilo Saucedo en un primer lance excepcional al disparo de Cardona, pero no perdonó Pablo Barrera. Y en el contrarremate la puso en el fondo y el Monterrey ya gana uno por cero a los veintinueve minutos del primer tiempo. Gol del Monterrey. Una salida larga, bien realizada, dándole el tiempo necesario Castillo para dejar con Cardona. Y luego viene todo lo que ya le platiqué, Diego Armando Medina. Sí, una de las armas que tiene el Monterrey en este torneo. Sin duda, los disparos de larga distancia, tanto de Cardona como de Pavón. Totalmente. Tiro libre directo a favor de Monarcas Morelia. Vienen con el centro a corazón del área. El remate de cabeza. Gol. De Morelia. Gol. No puede faltar la pelota parada en contra. Y el gol que se come la pandilla en ese tipo de jugadas. Marco Torsiglieri. Le gana el salto a todo mundo. Me deja la impresión del fuera de lugar. Pero finalmente es gol de la Monarquía Facundo Erpen. Facundo Erpen es el que anota el gol. Que le da el empate al equipo de Monarcas Morelia. A poco nos duró el gusto. Bueno, pero con todo y que fuera el lugar que no nos distraiga. Otro balón parado. Carlitos Morales lo pone en una zona de peligro. Y nadie se acercó a Erpen. ¡Civilo! Abanica la pelota. Funes Mori dentro del área. Se le complica. Funes Mori busca el disparo. ¡Nada! Es mal. Le pegó al banderín de córner. Imagínate. Funes Mori trató de buscar el disparo cruzado. De izquierda a derecha. Pero le pega mal al balón. La ventaja que tuvo por muy pocos minutos. Así es. Roba bien la pelota. El Chema Basanta va hacia el frente. El Chema hace el recorte dentro del área. La pelota ahí se le medio trompica. El apoyo es con Eric Cardoso. Manda con el centro. Cruza bien la defensiva. Y de volea. De zurda. De media vuelta. La intenta bien el Chema Basanta. Como un delantero más. Pero el balón se va por encima del marco. De Cirilo Saucedo. Diego Armando Medina. Híjole. Basanta hizo todo bien en esta jugada. Desde que arranca ya por la derecha. Intentando con fuerza. Con riñones. Creó toda la jugada Basanta. Pero me parece que es una gran falla. De la que hace el Chema. Viene Monarcas Morelia. Buscándole meter velocidad. Sansores. Se da la vuelta. Va de frente Sansores. Tres cuartos de cancha. Se equivoca en el toque. Le quiso meter estilacho ahí de tres dedos. Y dejó la pelota cortita. Sin embargo la salida no la aprovecha Monterrey. Roba el Chato Rodríguez. Se acerca al área de la pandilla. Filtra bien. Y fuera de lugar de Jefferson Cuero. Pero vino la barría de la defensa. Y mandan el balón fuera del terreno de juego. Dúnez Mori de espaldas al marco. Deja con Nery Cardoso. Cardona puede tirar. Cardona hace el recorte. Cardona se mete el área. Cardona se extendió el balón. Y ya no pudo hacer el disparo. La intentó bien. Edwin Cardona. Y finalmente termina el primer tiempo. Con un uno por uno. En el marcador. Kansas City Soundner de México. Tuvo mucho gusto en presentarte.